¡Diablo! ¡Me lo tiramos en choteado! ¿Qué coño? ¿Pero qué está pasando? ¡Muy negada! ¿Vas a subir? ¡Feminito, toleada! ¡Bitch de primero! ¡Comba mana! ¡Bitch de primero! ¡Feminito, toleada! ¡Feminito, toleada! ¡Ima give you the world! ¡Mierda! ¡Chocada la guild! ¡Nice! ¡Mataron a uno de los tuyos! ¡G美國! ¡Mierda! ¡Mamá! Que pedí que te va a hacer una mierda ¿Puedo tirarla solo? Eh... Hay muchos que son un mojón Por favor, que vaya a aquel banasura He estado borrado ese ¿Ya lo has hecho? Eh... Me ha tirado Beats Osiris en dos meses Osiris lo quiero jugar la verdad Osiris no tiene nada de mala pinta Hazte el blanco Vale, pues nada, tío Prefiero venir a tocarme los huevos ¡No! No Con los putos NPCs, tío Pues ya me quedo, piche ¡No! 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 Me da tiempo a pillar ese blue Me da tiempo a pillar ese blue Me da la frente a la cima ¡Maldita a colocarme! Me da la frente a la izquierda ¡Maldita a la izquierda! ¡No! Pampaya 2 No me respetan Va a cancelar, está muy bien Ha sido para resetear La torre Tío, me estás diciendo Que lo has matado en medio Pero este pavo es lo que quería hacer Vale, pues nada O sea, vale Dame en paz Puto virgen Fíjate Oh, es verdad, tío Mandaron un enemigo al más allá ¿Qué has de ver a comprar o curarte más? ¿Qué has de ver a comprar o curarte más allá? ¿Qué has de ver a comprar o curarte más allá? Me está rodísimo Tío, pero ¿Qué clase de mono es este, tío? ¿Qué ha de ver a comprar o curarte más allá? ¿Qué ha de ver a comprar o curarte más allá? ¿Qué ha de ver a comprar o curarte más allá? Ya va ¡Ya! ¿Qué haces? ¡Mutéame! ¡A ver! ¡Van para allá! ¡Opa mío! Ok ¡El S bienvenido hace sentir una cosa de bomberos retirados tío! un enemigo ha sido asesinado 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 Tiene el ojo hermano Esta es una misión, ¿no? Esto no tiene que verlo Si no es verdad No hay... No hay bien todo, creo No hay alguna misión No hay que perder No hay que perder No hay que perder Está cargando la mamá, cabrón. Estás cargando increíble, tío. Sí, ya te puedes irse. Está aquí hace poco. Mirito, cabrón. Llega las tiendas. Voy. Vamos a matar a todos. Vamos a tirar de todo. Ulti de Oruf, blink de vacasura, ulti vacasura. Me he caído para el otro lado, tío. No sé para qué coñado. No sé para qué coñado. Creo que no veo al vacasura, ya que supongo que no. Eh, no supongo. Tía de derecha, este pago, tío. Tía de derecha. La derecha se ha destruido. Tu torre izquierda se ha destruido. Estoy bien. ¡Bien, maldito, chicos! Los enemigos han vuelto a la base. Sabes que eres enemigo, de verdad. No. Se van a quedar estos dos, pero está la DC. Nada, se han quedado y está la DC. Van todos a fight, pit pit. Es el piro, la estilada. Sí. Y... ¡Diaolo! ¡Me lo tiré agua en choteado! ¿Qué coño? ¿Pero qué está pasando? Estoy un poco fedeado, falta ulti. Pero, y yo, si la bajo deciden hacer de una ulti. Nada. Dios mío, tío, a mí se me caga la folla. Espíralo, va a jugar. F milito. Raco no quería jugar a este game, ¿no? Si yo tampoco. La última siempre derrota, tío. ¿Es fake? No. Joder, sí. No, no. ¡No! Vamos, vamos a algo dulce eso. A la derecha. Si, rolando un poco, bro. Vamos para el pecho. Voy. Me la teme a ver si eso. ¿Vieres tú? Si. Dale. Lo matamos. Si, si, no pasa. Vale. Vale. Tengo ulti, eh. Yo también. ¿Quieres tú? Y yo. Se ha tirado el bicho. Uy. Se ha tirado el rufa, eh. Vamos a tirado. Vamos a tirado, eh. Espiro full sigil. Otro resubido, hombre. La verdad que el dragosta lo está sacando. Lo que pasa es que mi línea ha sido un poco medio guarra, ¿no? No. 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 Deja a los dos, eh. No, no, no. Espera un poco. Tonto. Ya, cuando vayas. ¿Qué haces? Ah. Eh, o free fire, ¿sí? Sí. No, si matan a estos. Ay, Dios mío de mi vida, tío. Ay, Dios mío de mi vida, tío. Ay, Dios mío de mi vida, tío. Venga, ven a contestarlo. Si te lo puedo robar. Ya. Yo también, yo también Has tirado, has tirado Ay, ay Hostia, cabrón Estas baborra El 1 de Wanyu te ha culado ahora, ¿no? Eh, sí, cabrón Va a tener la ulti cada 10 segundos, bicho Yo la tengo ya casi, tío Yo en 10, yo en 10 Literal Otro, otro La tengo, ¿no? Ya no, padre ¿Cuándo llega? 3 Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Espera Ah, este no se falta Ayuda Llegué brillando Estoy ya joder Troleada Tiene full crítico en el nota este o qué No sé Dios, la ha reventado un crítico No se lo paga, cabrón Ehhh No se lo paga, cabrón No se lo paga, cabrón ¿Para qué yo tiro en dos? ¡No se lo paga! ¡Rico, rico! y no se pierde en batida de momento ya le daremos más así me agarras pero yo solo tío es imposible donde salga más ya estamos igual venga hermano chao